Música Nos encontramos en la comunidad de Santa Rosa de Pachajla, en el anexo de Rupazja. Estamos efectuando la campaña de asistencia sanitaria a todos los beneficiarios del convenio específico 043-2006 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Provías Nacional y el Gobierno Regional de Huancabrica. Ambas instituciones nos hemos reunido para apoyarles a la comunidad de Antacancha y a la comunidad de Pachajla en el tema de mejoramiento de las alpacas. Hace 10 años nosotros acá en la comunidad teníamos animales, pero nosotros no sabíamos qué tipo de animal lo teníamos. Y luego nos capacitaron. Anteriormente vendíamos solamente 150, 100. Ese era el precio. Algunos ya vendemos alpacas a 500, 100.000 soles, 2.000. Música Vamos a empezar ya a darles el valor agregado de la fibra, cómo es la artesanía. Entonces hay más desarrollo y la población está feliz. Agradezco como bancabelicano que esta carretera se haya aperturado. Ellos producen fibra, ellos producen carne y hay la facilidad porque hay un corredor económico para que ellos también pudieran llevar a los mercados más interesantes. Música Siempre nos dificultábamos porque como era la trocha nomás la carretera, demoraba los carros para transitar. Pero hoy en día como ya está asfaltado, ya es menos tiempo, ya el viaje y más económico. Música La articulación del gobierno nacional, del gobierno local y de los actores es muy importante. Solo así yo creo que nosotros como peruanos vamos a empujar el coche adicionalmente buscando el desarrollo. Sí, yo estoy contento con el apoyo que nos brinda. Música Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. Música